¿Hablas con Dios? Sí, siempre le hablo, le agradezco, le pido, le pido sobre todo por el bienestar de mi familia, de mis seres queridos. Yo se lo había dicho una vez con Martín Areola, tuve una entrevista, dije yo sé que Dios me va a regalar un mundial. ¿Por qué lo sabías? No sé, lo sentía, lo presentía que él tenía esto guardado para mí y creo que estaba esperando el momento y creo que no había mejor momento este. ¿Se lo agradeciste? Sí, obvio, se lo agradezco todos los días de mi vida, no solo por todos los logros que me dio a nivel profesional, a nivel individual, sino por todo lo que me dio siempre. Pero no, obviamente no me puedo quejar de nada y no le puedo pedir nada más porque gracias a él tengo todo y soy un agradecido. ¿Hablas con Dios? Sí, siempre le hablo, le agradezco, le pido, le pido sobre todo por el bienestar de mi familia, de mis seres queridos. Gracias. Gracias.